A los nueve meses de nacida, tuve una fiebre muy alta y me suministraron canamicina. A partir de ahí ya me comenzó la sordera. A los diez años, por la radio, informaron que aquí en Cienfuegos iba a inaugurar una escuela de sordos llamada José Luis Tacerde. Yo no me comunicaba nada. Gracias a mis maestros, con su esfuerzo, comenzaron con todos los tratamientos que se hacían en la escuela. Había una asignatura que se llama lectura labiofacial y con esos tratamientos yo comencé a desarrollar mi lenguaje. Nos prepararon para un curso de líder sordo con el objetivo de preparar cuadros para trabajar en la asociación de sordos. Yo participé en un evento en Canadá. Imagínense ustedes, primera vez, yo, personas sordas en otro país. Ahí recibimos algunas materias y trabajé en la asociación de sordos aquí en Cienfuegos sin percibir salario, voluntariamente, luchando para eliminar barreras de comunicación. Después se autorizan las sedes municipales. Paso a ser presidenta del municipio de Palmira. Ahí comienzo a trabajar en la facultad. En aquel momento, en el municipio de Palmira, habían sordos un poco atrasaditos con todo esto de la lengua de señas. Claro, se comunicaban conmigo, pero era un código familiar. Poco a poco fuimos avanzando y comenzamos a trabajar con todo esto de nuestra lengua de señas y el español. ¿Por qué? Sabían la lengua de señas, pero el significado en el español no lo sabían. Gracias al Centro de Superación y Desarrollo, que se inauguró en La Habana, nosotros nos hemos ido desarrollando y hemos ido rompiendo barreras comunicativas. Nosotros estamos preparándonos para el futuro con la legalización de la lengua de señas, para el mejor trabajo en las escuelas de sordos, en los círculos infantiles, para que estas personas que trabajen con niños, con pérdidas auditivas, conozcan la lengua de señas y la lucha en la presentación ahora en la Asamblea Nacional de la legalización de la lengua de señas. Muchos sordos han tenido dudas de por qué este código de familia y yo me he dado a la tarea de explicarles que además nosotras, las personas con discapacidad, estamos incluidos en este código de la familia y yo, el 25, sí voto por el código. Hay niños que están en las escuelas que los padres no aceptan que sean miembros de nuestra asociación. Nosotros llamamos a estas familias que por favor se acerquen a nosotros, nosotros tenemos nuestras estructuras, tenemos todos los fundamentos para la continuidad de estudios de estas personas sordas. Gracias.